La perfección se alcanza con la práctica. Así que practican y practican. ¡Vamos! El objetivo de Dennis es que se pongan sus protecciones nucleares, químicas y biológicas en menos de seis minutos. Una familia necesita saber cómo usar esto. Si no lo tienes y se produce una catástrofe nuclear, se te acabaría la suerte. Voy a ganar a mamá. Creo que vamos a ganarlo, chicos. ¡Caden! Muy bien, lo conseguimos. ¡Choca esos cinco! ¡Sí! Katie, lo has hecho fenomenal. Estoy muy orgulloso de ti. Cuando los McClane tienen familiares de visita, se alojan en el dormitorio de invitados más seguro de Arizona. Decidimos convertir el cuarto de invitados en almacén de provisiones de supervivencia. Tenemos muchos amigos y vecinos que vienen y piensan que es una casa muy normal, hasta que entran en esta habitación y se quedan un poco sorprendidos. ¡En la habitación! ¡No!